Así se adhiere la empresa de viajes y turismo Cuobadis en esta fecha especial de la Semana Santa. Hola, desde Cuobadis esta Semana Santa queremos hablar de un lugar muy especial de Israel. Es el punto de encuentro de católicos, judíos y musulmanes. Tres religiones muy importantes y muy difundidas en todo lo que es nuestro planeta. Sus lugares históricos de devoción y ya pronto se celebra la Semana Santa católica y las Pascuas judías. Hoy vamos a hablar de lo que es el Viacrucis. Por ejemplo, recorriendo y viendo estas imágenes de Israel y de todos los lugares, a mí lo que más me lleva a pensar es en el dolor de María. Para católicos, María es nuestro ejemplo, es amor, es entrega, es sacrificio, es misericordia. María es el camino, es nuestra vía hacia muchas veces los grandes misterios de Dios y de la vida. Pero a María, el dolor de María, es el que a mí me hace recordar mucho un cuadro que había en la habitación de mi abuela. Era una dolorosa con unas lágrimas tan bien logradas por el pintor que realmente cuando pequeña yo iba y quería limpiar y secar esas lágrimas y nunca lo pude hacer. Sinceramente, hasta el día de hoy siento esa misma frustración, esa misma pena de no poder secar las lágrimas de tantas Marías que hoy vemos en el hospital, a veces sin tener con qué abrigar a su hijo recién nacido, otras veces sin con qué aliviar el dolor de sus hijos, o Marías que tienen a sus hijos con la droga, o en el delito, o que no lo pueden recuperar. A Marías que han perdido a sus hijos, que han sido secuestrados, otros que lo han perdido en distintos, o en accidentes, o en enfermedades. Es el dolor de María el que nos debe conmover en esta Semana Santa, porque es ella la que nos lleva a comprender lo que es el Vía Crucis y realmente el misterio de Dios. Y lo importante también es el mensaje que Jesús nos ha dado, que es después del Vía Crucis está la Pascua de Resurrección. Que todos tengamos en nuestra vida una Pascua de Resurrección y que la vivamos en paz y en familia. Hasta el próximo programa.